Ándala pues seguimos con nueva música y esto dice ¿Dónde estás? y cuéntale Fabri Empecé a extrañarte y a necesitarte, pero tú no vuelves Te juro que me acuerdo de cada instante, te perdono cuando te marchaste Yo tan solo quiero hablarte y preguntarte ¿Dónde estás? yo quiero encontrarte una vez más No sabes el dolor que me das, que tú tan solo te vas, te vas, te vas ¿Dónde estás? yo quiero encontrarte una vez más No sabes el dolor que me das, que tú tan solo te vas, te vas, te vas ¿Dónde estás? yo quiero encontrarte una vez más No sabes el dolor que me das, y le pregunto dónde estás Y si no te veré nunca más Y para que lo escuche, Julieta Ramírez en La Bella Herosa Y publicidad es cartucho con Brandon Hernández Ángeles Otra como tú no encuentro en otra parte Hoy empecé a extrañarte y a necesitarte Pero tú no vuelves Te juro que me acuerdo de cada instante Te perdono cuando te marchaste Y yo tan solo quiero hablarte y preguntarte ¿Dónde estás? yo quiero encontrarte una vez más No sabes el dolor que me das Y tú tan solo te vas, te vas, te vas ¿Dónde estás? yo quiero encontrarte una vez más No sabes el dolor que me das Y tú tan solo te vas, te vas, te vas ¿Dónde estás? yo quiero encontrarte una vez más No sabes el dolor que me das Y te pregunto dónde estás Y si no te veré nunca más Y esto se va hasta la Ciudad de México Para Victoriano Santiago Y oye que sabor ¿Qué pasa que hoy te siento tan distante? ¿Acaso me dejaste de amarme? ¿Por qué no vienes a buscarme? Pero tú no vuelves Te juro que me acuerdo de cada instante Te perdono cuando te marchaste Y yo tan solo quiero hablarte Y preguntarte ¿Dónde estás? yo quiero encontrarte una vez más No sabes el dolor que me das Y tú tan solo te vas, te vas, te vas ¿Dónde estás? yo quiero encontrarte una vez más No sabes el dolor que me das Y te pregunto dónde estás Te vas, te vas, te vas ¿Dónde estás? yo quiero encontrarte una vez más No sabes el dolor que me das Y te pregunto dónde estás Y si no te veré nunca más ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Je! verte